Bueno, el problema está es que de momento hemos salido afectadas dos asadas porque son a las que nos han hecho los maestrados, que son las aves cipreses y a las aves de Santa Rosa, que somos dos distritos vecinos. Yo pienso que esto es un problema regional, o sea, se debería ir los entes o las organizaciones que tenemos que ver por el agua, buscar una solución, porque tengo casi la seguridad de que cada vez que le hagan un muestreo, ya sea a otros asados, si el día de mañana se lo hacen a una municipalidad, téngalo por seguro que va a salir porque el área de las nacientes es totalmente agrícola.